Bueno, pues continuamos con la primera plática del segundo bloque. Antes de comenzar, les recordamos que la comunicación de todo el evento la llevaremos por medio de Slack, así que los invitamos a unirse a este espacio para seguir de cerca a los conferencistas y patrocinadores. También te recordamos que tenemos un kit virtual para todos los asistentes, así que visítenlo y aprovechen y participen en las rifas que los patrocinadores tienen para ustedes. También les recordamos, perdón, si tienen preguntas pueden hacerlas aquí abajo en AXA Questions o en el chat y estas preguntas se responderán una vez terminada la plática. Bien, pues damos inicio a la plática patrocinada por Softech como título Diseño exitoso de un equipo analítico y la importancia del Dara Translator por Gonzalo Vargas, Martín Vargas. Gonzalo es actuario con especialidad en minería de datos, certificado global en logística y cadena de suministro. Cuenta con una maestría de inteligencia analítica y maestría en administración y negocios MBA. Actualmente se desempeña como manager global de la oferta de analítica avanzada para Softech. Y sin más, se dé el micrófono. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Yolo. Bueno, pues como tú dijiste, la plática va a ser diseño exitoso de un equipo analítico y la importancia del Data Translator. Este es un rol clave en los equipos y si no lo conocían, bueno, pues ahorita voy a hablar del tema. Pero antes que nada quiero dar algunos datos importantes sobre el mundo de los datos y cómo está en este momento. Para el 2021 se tiene un estimado de 79 zettabytes de información. ¿Qué es un zettabyte? Un zettabyte es un billón de gigabytes. Un billón, obviamente hablando en términos de español, o sea, un millón de millones. Y para el 2025 se espera un incremento a 181 zettabytes. Esto es un 130% de incremento. Esto está más bien dado por la introducción de tecnología 5G, el tema de los coches autónomos, todos los dispositivos de IoT. Entonces, se espera un incremento brutal en cuanto a información. Si nos vamos al siguiente dato, que es muy interesante, según New Vantage Partners, ellos estiman que el 97.2% de las empresas medianas y grandes invierten en tecnología de inteligencia artificial y de big data. Entonces, todas las empresas o la mayoría de las empresas están viendo un valor en invertir en estas tecnologías. Pero el siguiente dato no es tan alentador. El siguiente dato nos dice que entre 60 y 73% de los datos no se usan para la analítica. Quiere decir que están ahí guardados, que pueden estar alimentando unos sistemas, pero no están siendo aprovechados. Y el último dato que les quiero dar de la sección de arriba es que 63% de las empresas no pueden generar el valor con la información que ellos tienen en este momento en el tiempo que lo necesitan. Por ejemplo, puede ser que tengan acceso a información valiosa y ellos lo saben, pero con el tema de que tienen procesos tan manuales, pues se tardan un mes, dos meses en extraer valor de esa información. Y al final, pues ya lo que extraen ya no les sirve porque pues ya hay información nueva, ya no pueden hacer acciones que ellos quieren. Entonces, la historia que nos cuenta el renglón de arriba es la información hay muchísima y va a seguir incrementándose. Las empresas están invirtiendo en estas tecnologías, pero no se están aprovechando todas estas fuentes de información que se tienen. Ahora, si nos bajamos abajo a la izquierda, podemos ver cuáles son los beneficios potenciales que las empresas que utilizan analítica pueden llegar a tener. Estos datos de abajo a la izquierda son datos de McKinsey y ellos estiman que las empresas que utilizan analítica en sus procesos pueden llegar a tener un incremento de márgenes de un 60%. O sea, este es un máximo, puedes llegar a incrementar en un 60% de tus márgenes. Y las empresas data driven, cuando se enfocan en adquirir clientes, son 23 veces más exitosas que las empresas que no utilizan datos. Entonces, vemos que hay un área de oportunidad muy grande en cuanto a datos todavía. Y la clave para hacer que todo esto funcione está abajo a la derecha, de acuerdo a un artículo de Hardware Business School, que dice, es esencial tener equipos altamente capacitados, entendiendo los distintos perfiles y responsabilidades. Esto es súper importante porque si tú tienes un equipo altamente capacitado, pero no es un equipo diverso para todas las cosas que tú necesitas, no va a funcionar, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, esta es una introducción muy breve a los perfiles tradicionales. Son 5 perfiles y voy a empezar de arriba a la izquierda, que es el ingeniero de datos. ¿Qué hace el ingeniero de datos? Ah, bueno, el ingeniero de datos es la persona que diseña y mantiene los ecosistemas de datos. Estas tres responsabilidades que estoy poniendo, obviamente, es un resumen. Estos perfiles hacen muchas más cosas, pero bueno, es para que entendamos un poquito. Entonces, el ingeniero de datos diseña y mantiene los ecosistemas y optimiza los ambientes. Y también se encarga de actualizar las versiones para que siempre se asegure que tiene la seguridad correcta. Luego bajamos y tenemos ahora el administrador de las bases de datos, que como su nombre lo dice, pues es el que se encarga de asegurar el correcto funcionamiento de todas las bases de datos. También otorgar los permisos o revocarlos, dependiendo del usuario que quiera acceder a las fuentes de información, hace los respaldos y la recuperación de las bases. Y también puede llegar a dar calidad a la información. Una vez que pasamos ya a la parte donde se extrae el valor de la información, pues tenemos al analista de datos, que él se encarga de hacer las primeras consultas, los primeros queries, para extraer la información de las bases primarias o secundarias. Analiza de manera preliminar la información y luego crear reportes o visualizaciones para contar una historia con base en la analítica descriptiva y los KPIs más importantes de las bases de datos. Luego entramos a la parte de los científicos de datos, que estas personas ya pueden llegar a trabajar con datos estructurados y no estructurados. Y la meta principal es resolver las necesidades del negocio mediante el uso de los datos y de analítica. Ellos ya son las personas que utilizan algoritmos más sofisticados. Entonces, donde entran la parte de estadística clásica, pero también de machine learning. Entonces, ellos identifican tendencias y patrones para mejorar esa toma de decisiones. Y al final tenemos el arquitecto de datos, que es el que, como el orquestador de toda esta, de toda esta idea de perfiles, que es el que crea la estrategia de manejo de datos para que todas las soluciones puedan ser correctamente integradas. Es el arquitecto, el que se encarga de que todo se integre de manera correcta. Pero si se fijan aquí, tenemos estos cinco perfiles, que son perfiles tradicionales. No hay un perfil que nos pueda conectar con el área de negocio. El único perfil en donde hablé de negocio fue el científico de datos, que él resuelve las necesidades de negocio. Pero no hay un perfil que tenga esa función entre hablar, bueno, de hablar entre el negocio y la parte técnica. Y si nos vamos aquí, entonces nos hace falta un perfil. Y si leemos un artículo que salió en el 2014, este es un tema que viene desde el 2014, que fue publicado por el MIT's Law Management Review, que es la escuela de negocios del MIT, definen a este problema como un problema de comunicación. Dicen, una queja muy común hacia los científicos de datos es que se mantienen alejados y desinteresados en las vidas de negocio y profesionales de compañeros menos técnicos. No ven una necesidad de explicar o hablar sobre las implicaciones de sus descubrimientos o resultados, lo cual dificulta la colaboración con equipos no técnicos. Aquí voy a contar una historia. Cuando yo entré a trabajar, primer trabajo, tenía que hablar con una persona que era muy técnica. Y la primera pregunta que me hizo fue, ¿qué estudiaste? Porque si no hubiera estudiado actuaría, que fue lo que yo estudié, no me hubiera explicado porque según él, él no podía explicarle a personas que no eran técnicas. Es un ejemplo de una persona que es muy buena a nivel técnico, pero no tiene esa facilidad de comunicación de la parte técnica a una parte de negocio. Entonces, ¿cuál es el problema? Si vamos abajo a la izquierda, tenemos que el problema es una falta de conocimiento de los datos por parte de las áreas de negocio. Porque las áreas de negocio no hablan ese lenguaje de datos. Y si le sumamos una falta de entendimiento del negocio por las partes más tecnológicas de la organización, entonces esta es una receta para tener problemas de comunicación y entendimiento entre ambas partes. Entonces, ¿cómo se puede resolver? Bueno, pues se propone un rol que sea un rol híbrido entre las áreas de negocio y las áreas técnicas que pueda tener estos dos idiomas, que tenga el idioma de negocio y el idioma técnico, pero que sepa traducir lo técnico a lo de negocio y lo de negocio a lo técnico, ¿no? Entonces, con esta necesidad surge el perfil de traductor de datos o Data Translator, que básicamente es un puente entre datos, tecnología y negocio para conseguir ese equilibrio en comunicación. Entonces, ¿por qué es tan valioso este perfil y dónde lo ubicamos dentro de la organización? Entonces, las responsabilidades principales de este perfil tienen que ser definir y priorizar los problemas del negocio. Si se fijan, él ayuda a definir y priorizar los problemas. Entonces, está muy en contacto con el área de negocio porque para poder definir cuáles son los use cases que quieres resolver, pues tienes que tener un conocimiento del negocio súper bueno. Ya una vez que se definen esos problemas, ahora sí, él se encarga de guiar a los equipos técnicos en la creación de las soluciones. Y una vez que se crean las soluciones, él debe ser el encargado de integrar estas soluciones en las operaciones del negocio. No hay nada más frustrante que a un científico de datos que se esforzó meses y meses haciendo un modelo o un análisis que el negocio no lo utilice. Y muchas veces es por falta de entendimiento porque el negocio no puede entender el valor de lo que hizo el científico. Entonces, dejan ahí tirados los análisis. Y este rol, su responsabilidad, es extraer el valor de todo lo que está haciendo el equipo de datos. Como valor agregado, el equipo de datos, al momento de tener un perfil así, pues es mucho más feliz porque está habiendo una transformación en el negocio, está viendo que todo su esfuerzo ha valido la pena. Luego, ¿cuáles son las ventajas de tener estos perfiles? Pues se ha visto que aceleran la curva de madurez analítica de las empresas. Muchas empresas se tardan años en desplegar modelos predictivos o prescriptivos y se quedan justo en esa analítica descriptiva, que no está mal. La analítica descriptiva es súper valiosa, pero no aceleran esa curva. Y al momento de que tienen estos perfiles, se ha visto que se acelera la curva y despliegan más casos de uso de lo que podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque el negocio ve resultados, ve que se están aplicando, ve que sí hay un valor súper bueno en tener área de datos y entonces piden y piden y piden más. Y como él se asegura que se integren las soluciones, pues se despliegan más casos de uso. Una pregunta muy importante que siempre hacen es ¿en qué lugar de la empresa tenemos que tener a nuestro traductor de datos? Bueno, pues lo que nosotros proponemos es que se ubique dentro de las unidades de negocio. ¿Por qué? Porque parte importante del rol de este perfil es detectar nuevos casos de uso. También, como ya lo había dicho antes, priorizarlos. Y si no está en ese contacto con el negocio, no puede llegar a definir y priorizar estos casos de uso. Entonces, bueno, como vemos, es un perfil muy valioso que tiene mucho potencial, muchas responsabilidades y que conecta los equipos de negocio con los equipos técnicos. Ahora, también uno se preguntaría ¿este es un perfil que lo usa una, dos o tres empresas o es un perfil que tiene mucha demanda? Bueno, pues tenemos aquí el ejemplo de McKinsey, que McKinsey estimó que para el 2026 la demanda de este perfil solamente en Estados Unidos, que bueno, va a ser el mercado más grande, estará entre 2 y 4 millones. Y también estima que en este periodo se van a graduar de licenciaturas que ellos le dicen STEMS, que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés, 9.5 millones de personas. ¿Por qué es importante este segmento? Porque parte de lo que vamos a ver después es que el perfil de este Data Translator tiene que ser un perfil analítico, un perfil relacionado a estas carreras científicas matemáticas. Entonces, lo que están haciendo es si de estos 9.5 millones de personas nosotros necesitamos dos o cuatro millones para el 2026, quiere decir que se tienen que convertir en Data Translators entre el 20 y el 40% de los graduados en estas carreras. Es muchísimo. Entonces, podemos corroborar que se estima, por lo menos, que va a haber una demanda muy fuerte para estos traductores de datos. Y ahora sí, un poquito de evidencia. En el punto de abajo, me metí a Google Trends y busqué cómo eran las búsquedas o el comportamiento de las búsquedas de la palabra Data Translator y vemos que esta búsqueda desde los últimos dos años se alcanzó el punto máximo a finales del año pasado. Y el comportamiento sigue totalmente activo, quiere decir que la gente todavía está buscando este tipo de perfiles. Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades que tienen que tener estos perfiles? Pues se pueden dividir en tres grupos. Del lado izquierdo, tenemos las habilidades técnicas. En medio, tenemos habilidades de comunicación. Y del lado derecho, tenemos habilidades de negocio. Entonces, voy a primero empezar con las habilidades técnicas, de arriba a la izquierda. Tiene que conocer, importante, es conocimiento, no un dominio estupendo, es conocimiento de estadística clásica. Desde el análisis exploratorio, las regresiones normales, que es una prueba de hipótesis, que son correlaciones, etcétera. Luego, también tiene que tener conocimiento ya de esa analítica mucho más avanzada, que es machine learning, deep learning, todos estos algoritmos muy avanzados. Tiene que tener conceptos como, ¿qué quiere decir un backpropagation? ni cosas técnicas, pero algo importante, es que no tiene que necesariamente saber implementarlo, en una herramienta. Por poner un ejemplo, tiene que saber, ¿qué quiere decir una red neuronal? ¿Cómo trabaja? ¿Cuáles son los parámetros que se necesita? Pero si no tiene idea, ¿cómo programarlo en R o en Python? Está bien, porque para eso está, el científico de datos. Él, recuerden que es el traductor, pero es muy importante que este traductor tenga ese conocimiento para decirle, oye, científico, yo creo que ahorita tienes que aplicar este algoritmo, o es un tema binario, entonces tenemos que aplicar una regresión logística, ¿no? Y si no tienes esos conocimientos de los algoritmos, no puedes llegar a comunicarte así. Luego, pues, ¿qué tecnologías existen? ¿Qué lenguajes de programación? ¿Qué bases de datos? ¿Cuáles nubes existen en el mercado? Que este es un poquito más conocimiento de Big Data, y puede ser hasta de BI, porque puede ser que se necesiten proyectos de Power BI, o Tableau, o ClickView. Entonces, tiene que tener ese conocimiento de las tecnologías. ¿Qué tecnologías existen? Y luego, ¿qué técnicas se necesitan para poder entrenar los distintos modelos? Entonces, si se ven, si se dan cuenta, las habilidades del lado izquierdo son esas habilidades técnicas que tiene un científico de datos, y ese científico de datos las tiene a profundidad. Él tiene que tener ese conocimiento para poder comunicarse con él, pero no necesariamente la profundidad de un científico de datos. Luego, seguimos a las habilidades de comunicación, que son sumamente importantes. Entonces, primero, que entienda muy bien cuáles son los frameworks y herramientas con las que se trabaja actualmente. Entonces, ahorita está muy de moda metodologías como Scrum o Kanban, tecnologías como Jira, Slack, todas estas las tiene que conocer, porque recuerden que él es el que lleva todos estos proyectos. Tiene que estar en comunicación constante con el negocio, con las áreas técnicas. Y sobre todo, el siguiente punto, que es el stakeholder management, que para mí este es el más importante. No sé si les ha pasado que una empresa quiere aplicar inteligencia artificial, y nada más puede ser por moda o lo que quieran, pero ellos creen que si aplican un cierto algoritmo, van a tener resultados increíbles. Y al momento en que aplican el algoritmo, se dan cuenta que no eran los resultados que ellos esperaban. Entonces, el traductor tiene que entrar con ese top management, con esos directores, el director general, y alinear y establecer ciertas expectativas reales, que él debe de conocer, porque tiene el conocimiento técnico, la experiencia, para decirles, señores, esto es así, no vamos a ver resultados, quién sabe si los veamos, esto es estadística, las bases de datos todas son diferentes, no porque haya funcionado en una industria, va a funcionar en esta. Entonces, tranquilos, yo les voy a comunicar los resultados, les voy a comunicar el avance, y vamos viendo, pero se espera que puede llegar a tener un impacto de este tipo. El tercer punto de comunicación es comunicar los resultados. Entonces, no sé si luego les ha pasado que llega un científico de datos a explicar cuáles son los resultados del modelo, y empieza a hablar de curvas ROG, el KS, el misclassification rate, la matriz de confusión. Son temas que para gente de negocios son difíciles de entender. Entonces, tiene que agarrar todo ese conocimiento técnico y todos esos resultados y cambiarles el idioma al lenguaje de negocio para que se pueda vender adentro de la organización. Por último, tenemos habilidades de negocio, que es establecer y entender las prioridades de las metas de las distintas unidades de negocio. Entonces, yo entiendo los use cases y veo cuáles se pueden resolver o no, porque hay casos de uso que son súper útiles y todo mundo quiere tenerlos. Por ejemplo, abandono de clientes, que es churn attrition. Mucha gente quiere tener modelos para predecir si un cliente se va a ir o no, pero no tienen ni la definición de qué es un cliente. Entonces, un buen traductor de datos les diría, oye, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un cliente, porque en este momento yo no puedo hacer ese modelo. Entonces, yo con estos casos de uso que tú me dijiste o entre los dos acordamos, yo creo que podemos escoger este y este y los otros, si los queremos hacer, bueno, pues empecemos a trabajar en generar esas definiciones, en generar esa información para poder resolverlos en un futuro. Entonces, él ayuda a definir estos casos de uso. Y luego cuando se crean distintos modelos, pues también él tiene que ayudar a seleccionar cuál es el mejor modelo, porque algo, algo difícil en esta industria luego es que tenemos modelos que son como cajas negras, que no son fáciles de explicar o imposibles de explicar. Entonces, para el negocio luego tener ese tipo de modelos son difíciles. Y si tenemos otro modelo que es totalmente explicado y pierdes 2% de precisión, puede ser que ese sea un mejor modelo para el negocio que el que sea el que maximice la precisión. Bueno, entonces ya que vimos cuáles son las habilidades de un traductor de datos, luego llega otra pregunta y nos dicen, ok, yo ya tengo mucha gente al interior de mi organización que puede cubrir este perfil. Me conviene entrenarlos, entrenarlos en esas habilidades que todavía no tienen o me conviene ir al mercado y contratar. Yo te diría depende. Yo te recomendaría que formes a la gente que está en el interior siempre y cuando tu negocio sea altamente especializado. Por ejemplo, si eres una industria de biotecnología en donde todos los recursos necesitan tener un background médico, entonces te digo, pues perfecto, agarra los médicos que ya conocen tu negocio y entrenarlos en datos y esos que sean tus traductores de datos. Luego, cuando la organización cuenta con una cultura política súper complicada, cuando es difícil moverse dentro de la organización, conseguir que las cosas se muevan, entonces, y también tienes gente que se mueve bien y que ya tiene esa curva de aprendizaje, pues te diría, contrata, bueno, no contrata, sino forma tus recursos internos. Y por último, que la empresa esté familiarizada con áreas y proyectos de datos, porque si ya tienen esa madurez de datos, entonces ya es más fácil darles ese conocimiento y esa experiencia a la gente que está al interior. Ahora vemos el otro extremo. ¿Cuándo te conviene contratar? Bueno, te conviene contratar cuando el negocio no requiere una especialización, cuando es fácil de entender, cuando la curva de aprendizaje del negocio es muy rápida. Por ejemplo, industria financiera. No es difícil si quieres un traductor de datos en la parte de marketing. O cuando la cultura organizacional es abierta y no política, cuando no hay tanta complejidad en moverse y pedir favores y hacer que las cosas sucedan, pues también puede ser bueno contratar un externo. Y sobre todo, cuando la empresa no cuenta con un área de datos establecida, cuando está iniciando su área de datos, es importante contratar gente externa porque pueden acelerar esa curva de madurez. Pero no importa si es interno o externo, el estimado es que van a tardar estos recursos en ser buenos traductores de datos entre 6 y 12 meses. Ahora, ¿cómo identifico quién puede ser un buen candidato para ser un traductor de datos? Lo primero que tienes que pensar es la gente que tiene un interés de negocio y un interés de datos. Estas personas. Si no tienen interés en datos y no tienen interés en el negocio, no pueden ser traductores de datos. Entonces, tomamos a estas personas y luego analizamos cómo son sus conocimientos de negocio y cómo son sus conocimientos de datos. Si tienen un alto conocimiento de negocios y un alto conocimiento de datos, este es el perfil que todo mundo queremos, que es lo que siempre se definió como un científico de datos, pero al final no se pudo encontrar recursos tan especializados y se definen estos perfiles como unicornios. Pero como les dije, no tienes tú para ser traductor de datos, no tienes tú que ser súper experto en datos, no tienes que saber cómo programar, cómo utilizar TensorFlow, tienes que entender cómo funcionan las cosas en el mundo de datos, tienes que tener todos los conocimientos que ya habíamos dicho. Entonces existe una zona que es la zona del traductor de datos, que básicamente lo que estamos diciendo es, tienes que tener un muy buen entendimiento de negocio. Si se fijan, están en los cuadrantes positivos del conocimiento de negocio y tienes que tener un conocimiento decente de datos. Si tú eres el Superman, el unicornio, buenísimo. Todo el mundo quisiéramos serlo. Pero para ser traductor de datos, lo que tienes que tener es un buen conocimiento de negocio y un buen conocimiento de datos. Ahora, les quiero compartir un par de ejemplos en donde no fuimos nosotros exitosos en el tema de comunicación. Por ejemplo, esta es una diapositiva 100% real que lo que yo hice fue lo que ven en gritas es información sensible, entonces la tapé. Pero así se presentó y la idea de esta diapositiva no es mala. Lo que estamos diciendo es que tenemos información de 4, 8 o 12 semanas y tenemos varias formas de verlo y tenemos dos variables objetivos. Entonces aquí tenemos 12 bases de datos. Luego hacemos nuestro split 70-30 y en el de 70 aquí hacemos el entrenamiento y la validación cruzada. Hacemos una transformación de la información, hacemos análisis de componentes principales para reducir dimensionalidad, estandarizamos, aplicamos, en este caso quisimos probar 6 modelos distintos y nos quedan 72 modelos para la variable 1 y 72 modelos para la variable 2. Los evaluamos con distintas métricas que aquí se usó R2, MAE y MAPE y seleccionamos el mejor modelo. Esta es una diapositiva muy técnica, está padre porque uno ve pues todo el flujo, pero cuando el negocio ve esto, inmediatamente lo primero que hace es bloquearse. Si es una persona que no está familiarizada con números, con flujos, no va ni a querer entenderla. Entonces nosotros tomamos esta información y la cambiamos a esta diapositiva, que es una diapositiva mucho más visual, mucho más de negocio, en donde toda la información anterior está aquí. Entonces tenemos aquí 4, 8 o 12 semanas, un comportamiento de un año, explicamos las variables objetivo, decimos cuántas observaciones, todos estos son datos dummy, lo modifique yo. Tenemos 500 observaciones, hacemos el split 70-30, qué queremos predecir, cuáles son los parámetros de entrada, cómo medimos el error y los algoritmos. No estamos diciendo que tenemos 144 bases de datos o 144 modelos, porque eso al negocio no le dice nada. Toda la información importante que estaba en esta diapositiva se pasó en esta diapositiva y cuando el negocio vio esta explicación, pues lo entendió mucho mejor. Y cualquier pregunta que el negocio tenía, pues se regresaba a esta diapositiva. Entonces tuvo, y esto es un ejemplo real, tuvo un recibimiento mucho mejor, una recepción mucho mejor esta que la diapositiva anterior. No quiere decir que está mal, nada más que esta es una diapositiva técnica y esta es una diapositiva de negocio. Y bueno, la última diapositiva de mi presentación para luego dejar espacio a preguntas, es cómo empezar tu camino como un data translator y también te quiero dejar un par de consejos. Entonces, pasos para ser un data translator. Lo primero que tienes que hacer es identificar si son de tu interés los temas de datos y de negocio, como ya habíamos dicho antes. Entonces, tienes que entender si tú quieres aprender a comunicarte con el negocio o con el área de datos, cuáles son los KPIs de las dos partes. Este punto es importantísimo si quieres jugar ese juego político adentro o no, porque mucha gente dice, no, yo no me quiero meter en temas políticos, yo quiero hacer mi trabajo, yo quiero hacer mi modelo, y se acaba. Y desgraciadamente para muchos, pues ese es un criterio que ya los descalifica de ser un traductor. Pero bueno, si tú estás dispuesto a esa parte del lenguaje, KPIs, política y todo lo que ya hemos mencionado, pues perfecto, ¿no? Es el primer paso, identificar si en realidad tú quieres ser ese data translator. Luego, el siguiente paso es reconocer qué conocimiento te falta. Porque puede ser que conozcas mucho de la industria, pero no conozcas de la empresa. O que conozcas mucho de la industria de la empresa, pero no conozcas la parte de datos. Entonces, tienes que en realidad pensar, ¿qué conocimiento tengo? Voy a regresar un poquito a esta. ¿En qué parte de esta gráfica me encuentro yo? Si me encuentro más en que soy muy bueno en datos, pero poco en la parte de negocio, ah, bueno, pues entonces tengo que mejorar en esta parte de negocio. Si me encuentro en que soy muy bueno para el negocio, pero muy malo en datos, bueno, me tengo que ir a esta zona. Tengo que mejorar mi conocimiento en datos. Entonces, solamente tú sabes qué conocimiento te hace falta. Luego, una vez que sabes qué conocimiento te hace falta, bueno, pues vamos a aprenderlo. Y en la parte técnica, pues hay muchas opciones, ya sea online o clases presenciales. Te metes a un certificado, una maestría, lo que tú quieras. Y si te hace falta ese conocimiento de la empresa o la industria, bueno, pues lo mejor es, si tú quieres, si toda tu vida has querido entrar a pharma, pues búscate un trabajo en pharma. Si has querido toda tu vida estar en banca, métete a banca. O si esa no es opción, si no puedes o no te quieres arriesgar, pero si quieres tener ese conocimiento de pharma, pues métete a LinkedIn y mándale un mensajito a alguien y que te platique. ¿Por qué? En verdad, mucha gente, si les escribes por ahí, te contestan. Si te los quieres invitar a tomar un café, en verdad, contéstalo. Me ha pasado. Y una vez que haces esos cursos específicos, el punto número cuatro es importantísimo. Ver cómo funciona en realidad un data translator, trabajando, que esté haciendo un caso de uso normal dentro de la empresa y tú hacerle un shadowing es súper valioso, porque no hay nada mejor que verlo en tiempo real, ¿no? Y si, bueno, yo sé que ese punto cuatro es difícil porque tienes que estar en una empresa que tenga data translators adentro, pero si tienes esa suerte, el punto cinco también es importantísimo. Ahora tú empiezas a resolver casos de uso y que un data translator vea cómo lo estás haciendo y que te dé consejos. No hay nada mejor que la práctica. Y el último punto que a mí me encanta es enseñar lo aprendido. Una cosa es aprender, pero cuando tú estás enseñando lo que en realidad aprendes, en verdad, se te queda grabado todo lo que aprendiste y te da seguridad de que en realidad tienes los conocimientos y que entendiste todos esos conceptos. Bueno, y para terminar ya mi presentación, dos consejos. Consejo número uno, aprender a hacer presentaciones efectivas. Y para hacer esto, tienes que siempre pensar en tres cosas. Uno, ¿a quién le vas a presentar? No es lo mismo presentarle a un director general que a un gerente de riesgos. El gerente de riesgos que se va a quedar encargado de tu modelo, pues quiere entender todo, quiere entender los flujos, quiere entender las métricas, todos los KPIs que hiciste. Y puede ser que de las diapositivas, de las dos que yo te enseñé, sea más valiosa la diapositiva número uno que tiene todos los flujos, todos los modelos. Pero si le quieres presentar a un director general, que es ya la parte de negocio, entonces, pues tienes que hablar de temas mucho más gerenciales, temas más de alto nivel. ¿Cuánto dinero me va a generar esto? ¿Qué implicaciones hay para la empresa? El punto número dos, importantísimo, ¿cuánto tiempo tienes? No es lo mismo hacerle una presentación a una persona y te dice, tienes 15 minutos para presentarme, que una persona que te da una hora. Si tienes 15 minutos, tienes que hacer dos, tres diapositivas máximo. Y si nos seguimos al punto tres, ¿qué mensaje quieres dar? Pues tienes que apuntar todos los mensajes que tú quieres dar. Y ya con base en lo que definiste en el punto dos, que son tres diapositivas, pues tienes que idear una forma de dar todos esos mensajes que tú crees que son importantes en tu presentación en las diapositivas que se definieron. Y el consejo número dos que les puedo dar es que seguir una metodología, yo sé que es aburrido, pero puede evitar muchos reprocesos. Entonces, si hablamos de analítica avanzada, pues tenemos muchas metodologías, pero la principal y la que todo el mundo, bueno, la mayoría utiliza, es CRISP-DM, que quiere decir Cross Industry Standard Process for Data Mining, que fue creada en 1996 por IBM y desde ese entonces ha sido la metodología por excelencia. Pero en el 2016 se creó una nueva, que es como combinar CRISP con metodologías ágiles, si no la conocen, les recomiendo que se metan y la busquen, que se llama TDSP, que es Team Data Science Process. Y la última, que también es una bastante conocida, que es KDB, que fue creada en 1996 también. Pero es impresionante cómo evitar reprocesos ayuda mucho a la organización. Uno, porque, bueno, evita reprocesos y no pierdes el tiempo. Pero dos, no hay nada más frustrante para un científico de datos o para un analista, para quien quieras, estar trabajando un mes y decirte, oye, pues nos faltó este paso y pues nos tenemos que regresar porque encontramos una base de datos nueva, por decir, y tienes que volver a reprocesar todo porque tienes que darle calidad, tienes que hacer un análisis exploratorio, tienes que correlacionar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto funciona para mantener a tu equipo mucho más feliz. Y como les decía al inicio, el perfil de Data Translator, aunque sí es esa persona que conecta negocio y tema técnico y datos, pero es un perfil clave para mantener a todos los perfiles felices. Porque evitas reprocesos, haces que todas las cosas que hace el equipo sí se implementen, que generen valor y entonces hace que todo funcione mejor. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, que nos quedan tres minutos. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues vamos paso a las preguntas. Por aquí tenemos una pregunta de Mario. Desde tu experiencia en México, ¿cuáles industrias tienen mayor demanda de traductores de datos en la actualidad? Bueno, yo te diría, si quieres industrias como tal, la industria financiera y la industria de seguros, son industrias que utilizan mucha más analítica, muchos más datos. Y también la industria de consultoría, como ellos aportan muchos análisis y muchos proyectos a todas estas industrias, pues siempre estamos buscando traductores de datos. ¿Crees que a la hora de presentarle a negocio vale la pena hablarles de los algoritmos específicos como RF, G, BR, redes neuronales, etcétera? Yo te diría, todo depende. Si estás presentando a negocio, a un perfil más gerencial, más de negocio, te diría, menciónalo. Porque siempre es interesante decir, ah, estamos aplicando redes neuronales. Pero hasta ahí, ¿qué valor agregado le va a dar a un director general saber que es una red neuronal con tales hiperparámetros? No le importa. Entonces, sí menciónalo. Yo no veo mal que lo menciones. Creo que es algo interesante y al negocio le gusta. Pero hasta ahí, solamente una mención. Y si él quiere llegar a conocer más, ahora sí haces una diapositiva o una presentación aparte, explicando los detalles de tu modelo. Pero en un inicio no es necesario. Y tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué tan parecido es el rol de Data Translator y MLOps Engineer? Me da la impresión que ambos roles son el vínculo entre el área técnica y la de negocios. Pues un ingeniero de Machine Learning es una parte mucho más técnica que, como te digo yo, antes el científico de datos, en teoría tenía que hacer el rol entre negocio, datos, hacer el modelo, hacer todo. Y yo como lo veo, por lo menos, que el ingeniero de Machine Learning es igual. Es una persona especializada en temas de algoritmos, pero no es esa persona que conecta entre el negocio y los datos. No quiere decir que todos los ingenieros de Machine Learning sean así. Existen científicos de datos que conectan perfectamente el negocio con los datos. Pero digamos que son perfiles mucho más difíciles de conseguir. Y en la grafita, como antes les puse, son como unicornios, porque son muy valiosos. Si tú eres un ejemplo de esos, pues felicidades porque el mercado te está buscando. Bueno, pues creo que son todas las preguntas, Gonzalo. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. 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 y seleccionamos la sección.